¡Aplausos para él! ¡Está bien! ¿Y ese tío hablando que quiera tocar también la juventud alegre? No sé qué guía. Tenemos nosotros también otra coreonita en la familia, así que también estuvo tantos años tocando lo que es el Cuarteto Imperial. Bueno, les quiero comentar que cuando era chiquito también, la escuchaba a mi papá y al tío juntos tocar el acordeón, ¿me acuerdo? Empezaba con una cerveza, dos, tres. Bueno, acompañamos un ratito, se viene la sorpresa, ¿eh? Bueno, ¿qué te vamos a hacer? Enganchado del Cuarteto Imperial. ¡Aplausos para él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!